Hola, muy buenos días a todos. Este mes vamos a estar hablando sobre el cambio, diferentes temas referentes al cambio y hoy vamos a hablar, primero vamos a definir qué es cambio, qué es acción o transición de un estado inicial a otro diferente, pero vamos a hablar sobre una competencia que están pidiendo muchísimo las organizaciones que es la adaptación al cambio, que es la capacidad para asumir los cambios, no todas las personas tienen esa capacidad para asumirlos y el primero que debería de tener esa capacidad muy desarrollada son los líderes, porque son los que inician el cambio y motivan el cambio dentro de la organización y el cambio tiene diferentes procesos, hay una etapa que es la negación en donde hay ansiedad, miedo, dificultades para adaptarse, después viene la defensa que es cuando pues regresas a las creencias antiguas, te aferras a lo que ya tienes porque crees que eso es la única forma de hacer las cosas, posteriormente llega la aceptación, que ya hay una apertura, una disposición y por último ya cuando te adaptas, cuando ves las ventajas, las desventajas y empiezas a impulsar el cambio, son diferentes procesos para la parte del cambio dentro de las organizaciones, pero actualmente con la velocidad que tenemos de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, tenemos que desarrollar mucho esta adaptación al cambio, porque si no logras transformarte, la empresa no va a crecer, no va a evolucionar y le va a pasar como algunas empresas, por ejemplo, Kodak o lo que fue Blockbuster, que de repente no se quisieron adaptar al cambio y... Polaroid. Polaroid. Hay varias empresas que desaparecieron porque no se adaptaron a los cambios y bueno, hay que ser flexibles, hay que crear valor y también hay que saber que si no tienes los resultados que esperas, pues también hay que revisar si estás haciendo las mismas cosas, pues cámbialas para obtener los resultados que tú quieres tener. ¡Gracias! ¡Gracias!